Música Hola que tal muchachos yo soy Frank Y yo soy Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy les traemos el nuevo Ultimate Flash Es la 7ma edicion Si mal no recuerdo Creo que si es la 7ma edicion Al parecer tampoco cambiaron absolutamente nada Nosotros esperamos Como la vez pasada Que ya cambiaran los voces Que cambiaran las mecánicas Pero pues no paso Entonces pues vamos a hacer Este evento Otra vez para que vean como lo pasamos Nada mas cambiar los tipos Pero esta fast Debo decir que esta mas papa Que el pasado Porque se acuerdan de Saben cual es el personaje que odio Si se acuerdan cual es el personaje que odio Ese personaje que me caga Exacto Samas Que me caga los huevos Este Bueno ese Samas Por fin Por fin Le este Tiene un tipo Agility Por lo tanto Usas Un equipo Tech Y los techs si estonean Entonces te chingan Ok Y soy muy feliz Por eso Se ve que eres feliz Si soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy una Muchachos Debo decirles Que este video Que van a ver Osea que están viendo En estos momentos Se grabó hoy en la mañana Osea estamos grabando Es raro que lo hagamos Pero estamos grabando un video Que va a salir el mismo día De hecho Y pues La verdad Osea no se No se yo No se yo Era tu Este No se tu Pero yo Pero esta bien Es mi versión No Osea Así me quito Pedos de derechos de autor Wey No se No se yo Pero tu Dime Porque yo no se A ver cuéntamelo Por favor Este Aquí lo ideal Es Que No se porque Estoy de buenas Fíjense que yo no soy Una persona Que le gusten las mañanas Me caga De hecho No le gusta vivir Me Ojalá Ojalá Se muriera Como por ahí Dentro de 15 minutos La neta Yo quiero que me de muerte De cuna Que no se pone Toda nuestra vida Para toda la gente Que ha sufrido Algo así Lo lamento Mucho el comentario Pero Este Mi compañero Es un poco estúpido Pero bueno La idea Es que No se porque Estoy de buenas Y estoy feliz No lo se Como una lombriz Porque seguramente Hoy Vamos a ver O vas a ver La película de Broly Si O que no la va a ver Entonces No Vaya muchachos No es por ahí Entonces Este Pues no más Estoy de buenas Y ya No puedo No No pero Para todos ustedes Que no nos siguen En Instagram Ayer posteé una imagen De la película de Broly Y es porque El día de ayer Me llegó La película de Broly Lo cual O sea Está muy chingón Porque Según esto Me iba a llegar Después Y no Se tardó bien poquito En llegar Entonces Está chingón Eso Está chingón A ver A ver Doña Gaby Broly Si Mátalo Entonces Ay me llegó En japonés Entonces Por fin voy a ver Que dice Realmente Porque Se acuerdan Toda la gente Que la veo En español Latino Que le dice Cinco centímetros Quiero crecer Cinco centímetros Que le dice Freezer Cinco centímetros Goku Eso Realmente No eran cinco centímetros No decía Que quería crecer Cinco centímetros ¿Y qué decían todos? Pues bien Tengo entendido Que decía Que algo Tenía que ver Los últimos Cinco minutos Del planeta En la Mekusei Que ya sabemos Que son seis capítulos Ok O sea Realmente son Cien minutos Ajá No cinco Sí, 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 sí Sí En efecto Entonces Este Pues realmente No estoy muy seguro De que sea Pero por eso Quiero ver la película De nuevo Aparte que está Bien chingada Ah Y aparte Esta película Trae 45 minutos De extras Para toda la gente Que no ve Como los detrás De cámaras Y las entrevistas Y demás Los special features Pues la gente Están bien chidos Yo no Yo no los veo No lo dudo No lo dudo Es como Ay, qué hueva Sí Sí, sí te creo Bueno a mí Sí Pero ya le quité La parte de buena Así Entonces ¿Qué opinan ustedes? Digo Él porque Casi se queda dormido Otra vez Hoy día de grabación ¿Verdad? Un poquito No, levanta las 6 de la vallada Yo dormí de la chingada Eso Por eso estoy tan hiperactivo Porque dormí de la chingada Claro que sí Ya me acordé Dormí de la turbo chingada Dormí poco Pero jugué Bueno Me levanté Jugué Sekiro Por si alguno de ustedes Ha jugado Sekiro Es un juego estilo Dark Souls Este Y estoy feliz Porque es un juego difícil Y la verdad Me pone muy de bueno En los juegos difíciles ¿Sí? Sí Muy bien Yo no Yo dormí muy mal Estuve dando vueltas En mi cama Como por dos horas Y luego Que ya me estaba Como medio Quedando jetón Mis gatos se pusieron locos Entonces me empezaron A saltar encima Lo cual se volvía Muy mal Aparte Ay es que aparte Antes de irme a dormir De pronto Así estoy yo bien feliz Ya voy a limpiar No sé qué Y voy a lavar los platos Y la chingada Porque yo lavo mis platos Y este Y de pronto Sonó Y se va la luz Dije Mierda Se tronó Un pudo transformador Y ya poco tiempo Después Hace como dos horas Y media después Porque yo estaba Dando vueltas En la cama Este Llegó el transformador Bueno no Llegó la luz Llegó Hola Llegó la luz Y este Pues ya no hubo pedos Pero Ya pude cargar el celular Y todo el show Ok Pero fue una noche Muy conflictiva para mi Y luego estaba soñando No sé qué Y me despertaba así Que pedo wey Que pedo Y no sabía que estaba pasando No 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 Muy extraño Muy raro Pero bueno Suena mal la noche Si yo Si te digo Dormí de la chingada Yo la verdad Vete bien 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 Dormí ¿Cómo vas eh? Por cierto Bien ya maté a Bojack Ahorita estoy contra Android 13 Ah yo voy al revés Está bien O sea ya maté a 13 Y ahora voy contra Bojack Está fácil la verdad Honestamente sí eh O sea La verdad si se fijan El equipo De hecho es el mismo que usé Para el pasado Los tipos están bien Bien sencillitos Bien sencillitos Todo bien No te digo que dormir muy mal Y eso es pretexto para Sí 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 lo es Ay caray Y les íbamos a preguntar Perdón por la cara Todo triste así como yo Que siempre traigo Pero Este ¿Puedo ser ¿Puedo ser Este Frankenstein? ¿Y tú eres Igor? No yo soy Igor De Windy Es que Amo ¿Qué es lo que quiere? Amo ¡Igor! Necesito que me traigas Dos brazos Sí señores Está como medio Medio Frankenstein Pero Sí Está creando el monstruo Pero Frankenstein Es Es el doctor Es correcto Sí Es correcto Y crea su monstruo Sí Pero no está No está mal traído Frankenstein Hasta se enamora El doctor Perdón El monstruo O sea Sí Se enamora Y todo Es todo lindo Pero O sea A ver ¿De qué está creado El monstruo De Frankenstein? Ay pues de partes Ahí está Pero igual El señor Crea dos brazos Para otra cosa No Bueno Entonces cuéntanos Igor De Windy Windy Poo Porque al parecer Tus referencias Están de nuevo ¿Por qué? Nada Continúa ¿Por qué? Pues sí Tendejo Que tú hayas interpretado Otra cosa Entonces A ver Tú que estás tan triste Como el guargo De Windy Poo Estoy triste Y luego ¿Qué más? Algo les iba a decir A nuestros amigos Hola amigos Ya nada Aunque estás Hiperactivo Puedo molestarte No Este Les iba a decir Que ¿Cómo les ha ido A ustedes en Clash? Si han podido pasar El evento También porque Nosotros somos Bastantes cartas No sé si ustedes Les faltan líderes Les gustaría ver Una guía De líderes también Estaría como Padre También para los de Clash Para decir Ah bueno Puedo usar tal O tal Opción De lo que tengo ¿No? Ajá O no O no O no Todo bien No Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Que te quedas callado Y eso me ¿Te perturba Que me quede callado? Perturba Me perturba Sí ¿Por qué te perturba? Cuéntame Por favor Ah, no pude nada No sé güey O sea, por favor Pues no es que Les voy a contar tantas cosas El día de hoy No vas a contar Tanta pinche historia Para que me asuste ¿Verdad, cabrón? No, 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 no Para poder lograr eso Necesito No importa No te voy a pelar Necesito Eso Ese video todavía no sube Lo tenemos ahí guardado Porque es una Es una carrera Que tenemos ahí Este video ya lo verán Próximamente Pero Le saco un pedote A este güey Mal O sea Mal, mal, mal De cual está muy cagado Muy, muy cagado Casi pierdo la carrera Por eso No Yo sé que no Pero Pero estuvo O sea Valió la pena Esa carrera solamente A pesar de que perdí Culeramente Porque Y aparte estuvo Bien tediosa A pesar de eso Valió mucho Mucho, mucho, mucho Mucho la pena Esa carrera Porque lo espanté Bien, cabrón Tiene una cara De No mames Entonces Este Estuvo muy cagado La verdad Un poquito Soy muy fan Muy fan De lo que pasó Este Próximamente Ya van a ver La carrera 12 Próximamente La verán Veanla Me saco un pedo Spoiler alert No gané Un spoiler Tiene que ser algo Que no nos espera Pendejo Va, va, va Va, va Va Pues sí, ¿no? Va Yo también No, no, no Está bien, está bien Que era eso Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, justo, justo Está bueno Está bueno Órale, órale Va, va, va 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 Así decimos Los del DM Va, va, va 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 Si vieron Lo de los memes De el ontas ¿No has visto? Que un chingo de famosos De Estados Unidos Vieron como Ontas Y es como ¿Qué chingo significa eso? Es como O sea No vi todos los memes Pero Me enteré A mí nadie me mandó Ontas ¿No? Porque no soy famoso Ustedes me pueden mandar Ontas Y les voy a decir Grabando Por eso no me mandan Nada Hasta que has escuchado Tu lágrima ¿Ah, sí? ¿Escuchaste caer Mi lágrima y todo? Vale Ese video es muy chistoso Porque es un cieguito patinando Y entonces Aunque no te pueda A ver Y se quita los lentes Todo épico ¿Escuchaste caer? No No, no No, o sea Patina chingo No, está patinando Como ciego Ajá Y está una señora Y es como Ay, sí, no ¿Qué pedo? Y se quita los lentes Está ciego Y es como Oye Pero justo Va cantando El cuate Alex Subago Ajá Y entonces sale el cieguito Así cuando Que no te pueda ver Así como Andrabo Chely Así como posible Chale A mí me da Mucha, mucha, mucha risa No estoy muy seguro De eso ¿Por qué? No sé O sea, no No sé ¿No? ¿No te da risa? O a mí No estoy seguro Que a mí me da risa Porque te puedo asegurar Que me da mucha risa ¿Sí? ¿Me la aseguras? ¿Así? Sí ¿Qué pasó con el hiperactivo? No, no, no Yo todo bien, gracias ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Está bueno Muy bien, muy bien Yay, está estondeado A ver, a ver, a ver Maldita sea necesaria que Goku también Fíjate que en este equipo A pesar de que me llevo ¿Por qué traes a Hit? Sí Porque estonea Y entonces me llevo aquí A pesar de que Hit es extreme ¿Ves? A pesar de que Hit es extreme Intento juntar a Hit con Bardock Que lo ven ahorita Lo están viendo acá Este Porque Bardock cambia las orbes ¿No? Entonces al Bardock cambiar las orbes Y al Hit Estonear Entonces tengo opción De sí poder hacer el superataque De esa manera Pero aparte Los dejo en rotación Porque es O sea, tienen un medium chance Si no me recuerdo De estonear Y los Goku Super Saiyan 3 Ángel y no Ángel Este Tienen No, el medium Creo que es un poquito menos Ajá Entonces Siempre estoy Siempre tengo en rotación Alguien que pueda estonear Y de esa manera Este pendejo No se cura No Es que me decías a mí No Tú Ay Tú crees que todo el tiempo Te estoy atacando Sí Claro que sí Me vas a espantar ¿Qué? Sin pedos, eh Sí te vuelvo a espantar, eh Bueno, ya matas a Masu ¡Estonealo! ¡Estonealo! Que sirva de algo Que te haya traído Hit Venga ¿Qué sirva de algo? ¡Sí! ¿Ven? Trae a Hit Ayuda mucho Tráiganse a Bardock Para que cambie Orbes Y pueda hacer el super ataque Porque si no Con el líder de Goku Goku No van a poder hacer super ataque Porque no nos va a tener Creo que tres de aquí Entonces no aplica Pero si tienen a A Bardock Pues ese güey Si le anda dando acá Sus madrazos Bien chingón Ajá Y en este caso Si vamos a aplicar El ultra Porque ya está estoneado No se va a recuperar Y necesitamos Matarlo lo antes posible Porque no mamen Que hueva Y ahí viene Este ataque está chingón Este ataque también estonea De hecho Tiene rare chance No sé No lo hizo Por eso traigo a Hit Y este güey En su Este Goku El LR El Goku super se interesa Es ángel LR Estonea solamente En el super ataque No en el ultra Entonces busquen Hacer el super Contra las amas Para que de esa manera El puto no se regenere O el ultra Para bajarlo en chinga El ultra Para bajarlo en chinga Pero si quieren estonerlo Busquen el super Ok Me parece Me parece Y donde Volvemos Capito Juntos Y este Y ya Como pueden ver Está Está huevado El stage Esto es lo de siempre De hecho A mí se me hizo más fácil Por el tipo de unidades Que era Entonces Estaba un poquito De flojera ¿No? Una parte es temprano Una parte es semana santa Entonces seguramente Ustedes también están ahí Como todos Aguevados Puede ser Puede ser Yo estoy bien Porque dormí muy mal No sé por qué me pasa eso De pronto Estás bien y dormí O sea Duermo muy mal Pero Te parece que Hiperactividad A mil Es como ¿Qué te pasa? Yo no sé No lo sé No lo sé Pero estoy Hiperactivo A mí pasa a veces Chavos O sea Dormí De locura Yo creo que Si no es que sí dormí Y todo lo estaba soñando De que no estaba durmiendo ¿No? Pero no lo creo Pero o sea Aprox Dormí una hora y media Ajá Así tope Ya está a dormir Acabando el video Ustedes también Acaben el video Y vayan a dormir No No Ellos Tampoco chavos Hagan lo que ustedes quieran Ok Pues no Entonces no y ya Deja de divagar No y ya Lo dice El sonidos abruptos Ya ven Ya ven Ya ven Porque quería mi canal Ahora soy preso Tengo problemas De estocolmo Andale Haz tu pinche canal Wey Va Va La sociedad me corrompe Joker 2019 No man La verdad que A mi me dio mucha hueva No se me ataja ni tantito Está hablando de la nueva película De Joker Con Joaquin Phoenix También Por cierto No hay que Poner en contexto a la gente ¿No Chavo? No 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 Es cual si la sociedad es mala Y por eso me volvió el vaso No no sé ¿Quién sabe wey? Eso no han dicho No le calma la vida Que hueva no es coña A mi la verdad me da hueva Ay Dios mío Es como ya Dejen al vaso Ya Ya Hay mejores personajes en Batman Wey ¿Qué? ¿Como quién? ¿Como quién? Bane Bane Por ejemplo Cuando se entera que Batman es Batman Ah chingo Si ¿Como que cuando Batman es Batman? O sea cuando se entera que Bruce Wayne es Batman Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Bane? Pues se entera Y empieza a chotajear Y al final pues ya Pues ya Se le borra la memoria Pero Ah no bueno Suena muy pendejo Pero Este Es un buen arco Está ¿Qué más? Oye el sombrero loco Que show wey Con Courts of Owls El sombrero de Matt Es un pendejo Ah Ese personaje me quedó muy bien En la serie de los 90 Lo mismo que Alicia Lo traes de las maras La neta O sea Se vea luego la inspiración Es como Ay naya Si Yo soy muy hate Si hoy vienes De malitas ¿Verdad? No No de malas Pero la neta Es El guasón Ya me vale madre Es como O sea ya estoy viendo a todos Vestiendo a Harley Quinn Otra vez en octubre Y del guasón Porque no wey Es que Mira soy tan progre Que Me voy a vestir Del guasón Pero el de Jared Leto No 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 El de ahora Porque soy hipster Pero el chingón es el de Heath Ledger wey O sea Peor ¿Ves? Mejor viste Yo me vestí De la serie animada En una Ah también También se puede Invita a Mark Hamill No a ti Yo una vez En un Halloween En una fiesta de cumpleaños Porque mi cumpleaños Cae muy cerca de De Halloween Entonces suelo hacer las disfraces En una fiesta En una fiesta de mi cumpleaños Me vestí justo del Joker De De Heath Ledger Y otro cuate Se vistió del Joker De De la serie animada No Y nadie Ni console No No Nadie lo quiere Al parecer no No Nadie quiere A Leyeret Vero No Nadie Bueno Díganos ustedes Que guasón les gusta más Déjenlo acá abajo En los comentarios Si me dicen que ya Es leto Pues Me suscribí Bloquear Un usuario Bueno Digo O sea Cada quien Puede tener Malos gustos Si quiere Eso Pueden tenerlos Y yo no quiero Dernos Hoy vengo muy Hey Si nos damos cuenta Nos damos Nos damos O sea Desquítate conmigo Pero no con nuestros followers Ay Por qué Si aguantan No como tú Eso dice Perdónenlo Hay veces que cuando Él no duerme Oye a todo lo demás Yo me pongo mal Muy hiperactivo Pero él El odia al mundo Entero No Pero eso Es Conociendo Más fuerte Ya me vi Editando Esta mamada No Ay Dios mío El amor del señor Alguien Revientale Su madre Bueno Ahora si ¿Quieres que hable normal? Por favor Porque me dijiste Habla fuerte Entonces Puedo hablar fuerte Bueno ¿Cómo vas? Bien Voy contra Black ahora Ok Yo voy ya En el último stage De hecho ¿El de Goku? Ajá ¿Y el de Kakaroto? El de intelecto Kakarota Vamos a ver Yo de hecho Curiosamente Pues estoy llevando A ¿A quién? Cuéntame ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Al Vegeta nuevo? Porque es 100% Nice Porque es 100% No lo tengo Y 150% Para ¿En serio? Entonces es buen líder Ah que chido Sublíder pues En ese aspecto Sí Recuerda que en las dos primeras posiciones Es tú Tu líder Y tu sublíder Realmente Importa que esos dos Los pienses como líderes No importa la posición Si es uno o dos Ajá No va a pasar nada Pero Sí Tienen que estar en los primeros Por favor En los primeros Nadie Uy Está bien lento Este Está bien lento Amigo Amigo ¿Alguno de ustedes ha visto la película Flashpoint Paradox? Flashpoint Paradox O la paradoja Del tiempo Del tiempo No Espérate Así es la traducción literal de la película Ah bueno La paradoja del tiempo De Flash Ajá Ajá De mí sí pero Pero es de Flash No movie Ah se trata de Flash Sí Entonces Este Y ahí sale un Superman Todo débil y escuálido Y culerito Como debería ser Superman No, pero bueno Ah, vas a ponerse hate Pero yo también, claro, Superman Es más chingón Superman que Goku Va, 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 dilo fuerte Es más chingón Superman que Goku Muchachos, digan ustedes ¿Qué opinan al respecto De este argumento que acaba de manejar Alejandro? Él dice que Superman es más chingón que Goku Sí Déjanos acá abajo en los comentarios ¿Qué opinan al respecto de eso? Es un fact Que acaba de decir Es un fact No es un hecho Sí Por supuesto que no Superman puede destruir universos Ay, como no Goku no puede destruir universos Claro que sí Puede destruir planetas Puede destruir galaxias No universos Sí, a Superman le quitas el sol amarillo Y valió madres Y a Goku no No Sí No Sí A una Goku le quitas la vida Y ya valió De hecho no Sigue peleando Nomás regresa con una aurorita En el otro mundo Boom, bitch Regresa con una aurorita Está bien Regresa 24 horas De hecho eran 3 días Ah, bueno Pero Super Saiyan 3 Pues qué Ahí es donde pierde La opción Ajá, ¿qué, güey? Ajá, ¿qué? Ya Superman lo reviven y ya Ya está chingón Ay, sí Pues a Goku también lo reviven y ya Es más A Goku puedes pedir Dos deseos Que lo revivan Y que lo revivan otra vez O que regresan una vez a Krillin, güey A Krillin, ¿no? Sí, pues una vez, güey Y a veces se muera cada rato Pero ya, chavos A ver, siendo honesto Sí, Superman es más chingón Es una hueva de personaje Sí Pero es más fuerte que Goku O sea, sí Sí, no Sí, no Goku no puede destruir universos Así Así Goku, o sea Si tú le das cripturiento a Superman Ya valió madres Si tú le das cualquier cosa a Goku A menos que le dé hambre, güey Ajá, como se murió En el universo eterno de Trunks Por una enfermedad al corazón No mames, qué chingón Por ejemplo A Superman habla de enfermedad Ajá No es mortal Bueno, sí es mortal Sí se puede llegar a morir Pero no Si le das porque piel está roja No sé qué Si le das porque piel está negra No sé qué Si le das porque piel está negra ¡Puta madre, güey! Sí Goku nomás le da diarrea Bueno, a Goku Sorbet Le dio un piu-piu Así un láser por atrás Y ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Así? ¿Así sufrió? Sí También con Raids Hermano, eres muy fuerte Me voy a morir contigo ¡Adiós! ¡Se muere! Gohan, eres un pendejo Va a cámara Jiren Jiren Se chinga Superman en dos segundos No Es más, Bills Jiren tampoco puede ser el universo Se nos ama, güey Entonces Sí, ese sí es más Ah, ok, va Sí, se nos ama Sí Pero bueno, a ver Ustedes digan Chavos O sea, honestamente Yo me aburrí de esta plática No, porque Porque perdió No De hecho, no No, sí Por tu pinche actitud Por tu pinche actitud Que me tiene esta hueva Pues es que qué, güey Es un hecho No te puedes No es un hecho Sí, sí No lo es Pero Díganos ustedes Qué opinan al respecto Y déjanos que hagan en los comentarios Y digan qué opinan Ok ¿Quién creen que ganaría? Otra discusión A ver ¿Cómo podrían ganar? Caballero del Zodíaco Ajá Ok ¿Te late? ¿Quién es el caballero dorado más fuerte? Según yo Shaka Leo ¿No? Leo Ah, ok Leo Por facto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tanto el creador Como él Llega a ser mucho más fuerte Y el Shaka Shaka en realidad es como Como el tercero Pero él llega al octavo sentido Antes que nadie No sé qué tanto, ¿no? No, o sea, está bien Goku llega al Super Saiyan Antes que todos Pero Gohan era más fuerte en su momento Pero ya no Pero ya no Goku se entrena Pero se nos ama es más, perdón ¿Qué? Se nos ama es más, perdón Bueno, sí, es un niño Si nos ama realmente es como Pues puedes destruir lo que quieras Ajá, sí, por eso es como Como Goku-chan Akira Toriyama, ¿no? Es la representación de Akira Toriyama en Dragon Ball De hecho, sí No lo había pensado Tienes toda la boca llena, de razón Por fin concordamos con algo Ya podemos tener un canal juntos Ahora que la representación real De Akira Toriyama Es Toribot Toribot Sí, Toribot Este es un robotcito Que salía Tanto en el manga Como por ahí Escondido en un capítulo Ok Que era la representación de Akira Toriyama No sabía Y era dibujante Porque Akira Toriyama De dibujante, ¿no? Claro, claro Pero Bueno, eso fue Clash Fue más que nada Una discusión entre Una necedad y otra necedad ¿No? Que una es más valida Que otra, pero Yo no dije cuál Al que me pongas ojos Y a veces Estoy ansioso Para acabar este video ¿Sí? Ansioso Bueno, terminado Muchachos Si les gustó este video Denle like Suscríbanse al canal Comenten y compartan Síganos en redes sociales Por favor Sobre todo en Instagram Que siempre estamos subiendo Contenido nuevo Y muchas encuestas Así es Y bueno, muchachos Como siempre ¡Ahorren piedras! Oh, 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 oh O no Adiós Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!